El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias llamó a los productores, técnicos, estudiantes, investigadores, académicos, comercializadores, industrializadores, tomadores de decisiones y público en general a participar en el III Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad 2024. Los objetivos son promover el intercambio de experiencias y desarrollos tecnológicos y la vinculación e integración entre actores claves de las cadenas productivas a través de la difusión del conocimiento científico y tecnológico sobre la interrelación agua-suelo y agrobiodiversidad para afrontar los retos del cambio climático en el sector agropecuario. Informó que los interesados ya pueden registrarse y enviar los trabajos a través de la página web http-congresosuelo.inifat.gov.mx. Señaló que los temas para la recepción de trabajos científicos en el sector agropecuario se agrupan en agua, huella hídrica, calidad de agua, conservación del agua, uso del agua residuales, productividad del agua, tecnificación de sistemas de riego, desalinización del agua y políticas públicas para el uso sustentable. Con respecto al tema suelo, están los rubros de aprovechamiento sostenible, servicios ambientales, restauración de suelos degradados, tecnologías para el monitoreo, prácticas de conservación y recuperación, contaminantes convencionales y emergentes, diversidad meso y microbiológica y políticas públicas para el uso sustentable. Para agrobiodiversidad se derivan los temas de conservación y restauración de capital natural, aprovechamiento sustentable de la agrobiodiversidad, agrobiodiversidad y políticas públicas, servicios ecosistémicos, diversidad biocultural y transformación agroecológica y mejoramiento participativo de recursos genéticos. En rubros transversales se consideran la agricultura y ganadería en zonas áridas, agricultura y ganadería climáticamente inteligente, agricultura regenerativa, impacto, adaptación y mitigación al cambio climático y mercado de bonos de carbono. El Congreso se desarrollará del 28 al 30 de agosto de 2024 en la Ciudad de México. Noticias TVT.